Vamos para la playa, a pasarla bien con los frens, y si tu quieres venir pues ven tu también Playa, ya tengo mi short y mi toalla, y el que no quiere venir pues que no vaya Playa, a pasarla bien con los frens, y si tu quieres venir pues ven tu también Playa, ya tengo mi short y mi toalla, y el que no quiere venir pues que no vaya